Goyangos 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 Panona alus, hirum alus, piwir alus Ditempo diharap ibir manimulus Ahan janta isa, ahakua singa setan Kuna ganti salur ketirik nau gamimu Nahakuna ono ngelis lo badu bakar Nahakuna ono bangar lo badu geli Hidharama, ressa, asa'i, hadirba Bisa bayar, pasaslah, tetap na'jadi, siaka Uy, tangerkotu, tangerkotu, tangerkotu Uy, tiba bodas, tiba dariku Guilir berop-berop, jauir hayop, pano coklat, kopi sesu Mata-la akobat, imu-mola, bela tirukai, sadirukai Laban-banisa, muta-ganti jalu, como jengkau di baju Suportai pro audio, suiza Mata-la akobat, imu-mola, bela tirukai, sadirukai, sadirukai, sadirukai Mata-la akobat, imu-mola, bela tirukai, sadirukai, sadirukai Mata-la akobat, imu-mola, bela tirukai, sadirukai, sadirukai Mata-la akobat, imu-mola, bela tirukai, sadirukai, 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 sadirukai Mata-la akobat, imu-mola, bela tirukai, sadiruku Mata-la akobat, imu-mola, bela tirukai, sadirukai, 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 saklami, podi sesu y 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 ¡Suscríbete al canal!